Una camioneta cambió de carril y provocó el accidente de dos motociclistas, todo esto en plena Panamericana Sur, en San Borja. El conductor del vehículo mayor alegó no darse cuenta del accidente, por lo que continuó avanzando. Un peligroso accidente en plena Panamericana Sur, que terminó con los dos pasajeros de esta moto en el suelo. El video registrado por uno de los conductores muestra cómo el chofer de esta camioneta negra se traslada al carril de su lado derecho, que era ocupado por estos motorizados. La distancia entre ambos vehículos se va reduciendo cada vez más hasta que ambos impactan, haciendo que los motorizados pierdan estabilidad y caigan abruptamente al suelo. Rápidamente el accidente fue viralizado vía redes sociales y con ayuda de la placa del vehículo, se pudo conocer que el señor Américo Ugarte Pimentel es el dueño de la camioneta de placa CAS 623. Fuimos en búsqueda del mencionado hombre, cuya respuesta lo dejará más que sorprendido. El señor Ugarte tampoco reconoce alguna falta durante su manejo. Esto a pesar que en el video no se registra el uso de direccionales durante el cambio de carril. Al momento de entrar, ¿usted verificó sus espejos quizás? Sí, sí. Por eso yo no he sentido ningún impacto, por eso me fui. ¿Admitir quizás un error durante el manejo, algo que usted pueda reconocer o quiera reconocer? No, yo estaba normal manejando. Sí, no he estado corriendo, solamente estaba yendo en 40 nomás. ¿Y usted en algún momento trata de frenar? ¿Alguien le avisa algo en el camino? Yo, el video no avisa, normal está yendo. Yo no he frenado tampoco, nada. ¿Y la hija que iba adentro tampoco se dio cuenta? Nada. Hasta los exteriores de la vivienda del señor Ugarte, llegó un grupo de motorizados a exigir intervención de las autoridades. Nosotros hemos venido acá a encararlo y la persona dice que no se ha dado cuenta, que no ha sentido el golpe. La bolladura está claramente en su lado derecho del copiloto. Queremos justicia, solamente que se haga justicia como una persona así no puede seguir en las vías, pues. Porque como cometió ese accidente, puede cometer otro el día siguiente, pasado mañana, cualquier día. Yo he ido a la jurisdicción donde pertenece, no hay denuncias, no hay nada, no sé cómo están los señores, no sé. ¿Usted está dispuesto, digamos, a ponerse en ayuda con estas personas? Claro que dice, por eso he ido a la comisaría. El implicado fue llevado por la policía hasta la comisaría de Chacarilla para las indagaciones correspondientes.